¡Suscríbete al canal! En el vídeo anterior fue este, ¿no? Luego, fuera de cámara, me hice este, me hice este Y este también, este me lo hice al principio No, este fue el primero que me hice, ¿no? Luego este, luego este... Bueno, yo qué sé, me he hecho estos cuatro puntos de interés En los puntos de interés, como visteis en el episodio anterior Lo que hay es un campamento con bandidos Y un cofre Y en el cofre, pues, hay cosas aleatorias En uno me dio esto, que parece una navaja suiza Multiusos Que me aumenta el cambio Intoxication change Probabilidad de intoxicación, puede ser Y me aumenta el dolor Me reducirá la intoxicación, no sé No, mentira Provoca hemorragias, pero reduce la intoxicación Soy retrasado, ¿vale? Reduce la intoxicación, pero causa hemorragias Es lo que hay Luego, conseguí un extracto de hierbas Que lo que hace es aumentarme la intoxicación Pero me reduce el dolor, la probabilidad de dolor Y me aumenta la eficiencia de la curación Y he encontrado un montón de vendas Por cierto, si estáis jugando este juego también Os aconsejo daros un paseo por todas las casas del pueblo Porque vais a encontrar muchas cosas Encontré como 6 vendas de estas Que me han venido muy bien Para los combates Y también para venderlas He vendido un montón de basura Que me he encontrado por ahí He sacado, no sé, 100 o 200 de oro Vendiendo todo lo que hay, ¿vale? Además, en el puesto este del... De la guardia Aquí, ¿vale? Hay unos estantes de armas Esto no lo sabía yo Entonces, en estos estantes A mí me parece que no habrá nada Porque lo he saqueado todo Vale, sale en gris Lo he saqueado todo Hay armas también Que se las vendes al herrero Y te sacas un dinerillo ¿Vale? Las puedes coger Y poquito más Lo que vamos a hacer es coger ya La primera misión Porque me veo bastante fuerte He subido a nivel 3 Le he dado fuerza Un punto agilidad Y un punto a la vitalidad ¿Vale? Agilidad y fuerza Porque mis habilidades Que son de espada Todas escalan con fuerza y agilidad ¿Veis que pone modificado por? Modificada fuerza y agility Y la vitalidad Porque me parece un atributo esencial Pero le iré dando de a poco a poco ¿Vale? Y habilidades Pues tengo El tajo Que es en área Los que estén delante Tengo como un Un amago ¿Vale? Que retrocedo Y si el enemigo avanza Le pego ¿Vale? Está muy bien Y luego tengo pues una carga Cargo hacia él Está bastante bien Y le aumento la penetración de armadura Y le aumento la probabilidad de sangrado El daño sufrido O sea, está súper bien Estoy bastante fuerte Por lo cual Voy a coger la misión La... Uy, ¿qué es esto? Vale Vamos a... Ah, vale Espérate Voy a intentar coger la fácil Pero es que no sé cuál es la fácil A ver He cogido una Si es la fácil Triunfamos Vale Daño moderado Voy a... Voy a ir a por esta Tenemos que ir a Castle Inver Castle Inver Es... Ah, vale, coño Se está marcado con una X Estoy retrasado Derecha, derecha, abajo Vamos para allá, ¿vale? La otra misión no la voy a coger Porque la otra misión es difícil Así que... ¿Dónde era? Derecha, derecha, abajo, ¿no? Vamos Eh... Bueno, igual me conviene prepararme ¿Qué tengo? Tengo dos huesitos de pollo Comida Tengo esto full Tres vendas Bueno, yo creo que voy bien, ¿no? Reductor de dolor Bueno, perdón Para reductor de dolor, no Para... Joder Las heridas, coño Estratos de hierba Yo creo que voy bien, ¿vale? Tengo un montón de vendas Me faltaría si acaso Una poción de vida Para tirarme en medio de un combate Pero... Voy a jugar un poquito con cautela ¿Vale? Ya sabéis Puleando de uno en uno Lo que pueda Voy con un arco, por cierto En la... En la secundaria ¿Pero? ¿What? Ah Me pareció que marcaba cinco ¿Yo cómo? Voy con un arco básicamente Para pulear Uh Vale, ahí viene uno Mirad, este es el combo, ¿vale? Espera Turno más Aquí Le cargo Retrocedo Y si él se acerca Pum, se le meto con esto O sea Esto... Voy full o P O sea Voy en morfing Tengo que acercarme más Aquí cargo Pum Y le meto Perfecto Las flechas no las cojo Porque ya estoy a tope de flechas Estoy a punto Iba a decir a punto de level 4 Pero tengo un montón de experiencia Farmeada también de nivel 3, ¿eh? Yo no sé quién me dijo en los comentarios Eh... Hace dos vídeos Geria, no te pegues más con lobos ni bandidos Y yo, tío ¿Cómo farmeas entonces? O sea ¿Cómo farmeas experiencia? Es que realmente lo que hay que hacer en este juego es eso ¿Vale? Al principio farmear un poco hasta level 3 Para coger un par de habilidades Coges un par de habilidades Te pones ahí full o P Y... Ya coges contratos Coges el contrato más sencillo Y vas a smurfing Toma Procedo Pum Pum Por cierto, las pieles Hay que vendérselas al peletero ¿Vale? Esto me imagino que lo sabréis vosotros ya Pum Perfecto Las pieles estas Conviene mucho coger Esto lo voy a tirar por el carajo Tengo sed Conviene coger pieles Porque las pieles se las vendes al peletero Que no está donde están todos los mercaderes Que están en la plaza Sino un poquito más abajo Hay una casa Que tiene pues una Un martillito en la puerta Tú le hablas Y él te dice además Le puedes preguntar a los mercaderes ¿Qué te interesa? Y él te dice Pues mira, me interesa X cosas Me interesan pieles Me interesa tal What? Qué rápido has llegado tú Guay, ese de allí Tú que me rodean, eh Vale Y el peletero te hace un muy buen precio Por las pieles Te paga bien Te paga bien Es que voy Voy full OP Es que ¿Veis lo ¿Veis lo OP que voy? Con solo tres skills O sea, son las skills Los que me hacen realmente OP Estoy muy fuerte Hay que ir hacia abajo ahora Por cierto No hace falta hacer esto Clic derecho Mapa Si no le dais a la M Y ya está, ¿vale? Yo le estaba dando todo el rato A clic derecho Ver mapa Y eso es una tontería Vale Esto lo intentamos una vez ¿Os acordáis? Y nos reventaron la cara Pero de una manera criminal Bueno, no sé si lo subí a YouTube Sí, ¿no? Uno de los capítulos fue intentando esto Que fue donde me dijeron No, Jerry No puedes hacerte la misión tan pronto Tienes que farmear Y después Venga, me creo un personaje nuevo Y hacemos las cosas bien Y aquí, pues Voy a pusear de uno en uno Tengo hambre ¿Cuánto tengo de hambre? 25 ¿Esto cubra? 30 Voy a esperar un poquito más Hasta 30 Vale, viene Viene el arquero Lo bueno es que El arquero Le hago el lío ¿Sabes? Pum Con la carga Con esto Te rompo la cabeza, compañero Vamos a pusear otro más Ahí viene otro Nos alejamos un poquito Para no pulear al otro Que seguramente Puede hacerme los a los dos, ¿eh? Pum Desplazamiento para atrás Pum Que voy Voy a P, chaval Y a este ya Puedo ir a por él Pum Desplazo para atrás Pum Le meto, le meto Unas benditas Qué bien, qué rico Vale, tenemos un mazo Aquí se puede cocinar ¿Vale? Tú le das aquí Cook Si tienes algún alimento Por ejemplo Alguna carne De venado O algo así No te la comas cruda Sino cocínala ¿Vale? Si vienes aquí la guerrita Pum, cocinas Vale ¿What? Ostias Debería cargar Vale, perfecto No pueden atacarme Los dos a la vez Vale Fantástico Despacito Gente Hacemos las cosas Bien Aquí no hay nada Uh, ¿qué me ha dado? Unico de hierro Uh Despacito se hacen las cosas Bien No sé que El que nos mató en el otro episodio Fue el líder ¿Os acordáis? Que era un ogro gigante Esto lo acabaré tirando Supongo Si no tengo hueco para nada Lo tiro Pero debería ordenar las cosas Aquí abajo Está bien un licor Para ganar espacio Aquí arriba A ver Puedo poner esto aquí Y esto supongo Que lo pondré Pues por aquí Por aquí Esto aquí Esto aquí Ya iré ganando espacio ¿Vale? Cuidado Vamos a pasarlo de las trampas Para que no me sorprendan Ah, por cierto Me reparé la armadura Me reparé la armadura ¿Vale? ¿Veis que estaba ahora a tope? Farmé bastante oro Con las pieles Las pieles es lo que más oro Te da al principio Al menos De lo que me di cuenta ¿Qué es eso? Spirit Uh Y el de conejo Nice Spiritu Me aumenta la sed La intoxicación Pero me reduce el dolor Me aumenta la moral Y resistencia al Al frost Y me emborracha Nah, esto lo acabaré vendiendo Seguramente ¡Uy va! Hola ¿Qué pasa loco? No te había visto Compañero Vale, no sé si podré Con el ogro Bueno, yo le llamo ogro Que creo que no es un ogro Sino que es el líder De los bandidos Que era un bicharraco enorme Me metí una paliza Pero creo que estuvimos A punto de matarlo Yo diría que estuvimos A punto de matarlo Hambre Vale ¿Esto qué me...? Más 1% de inmunidad ¿Qué es la inmunidad? Bueno, esto de que pone Will spoil En 9 días Creo que es Que se pone malo ¿Vale? Que se... Estrago Esto es paja Esto no vale nada Pero bueno Lo pueden vender Qué guay Voy muy fuerte Una perita Aquí no hay nada Y aquí hay Un jarrón Junk Es basura Si no me equivoco ¡Coño! Herier Vale, no menos De atrás no puede atacarme No puedo correr hacia él ¡Hostias! ¿Cómo me han rodeado, tío? ¿Cómo me han rodeado Los cabrones? Y ahí hay otro Joder Vale, para este se lo explicamos A este se lo explico rápido Pergamino de encantamiento Encanta un ítem Altera sus encantamientos existentes ¿Qué pasa si hago esto? Ah, no me deja No puedo La espada Bueno ¡Uh! Recuperación de vida Y energía Bueno, había que probarlo Igual no fue la mejor idea Encantar eso Pero Voy a descansar Igual no fue la mejor idea Encantar eso Pero Por probar, ¿sabes? Vale, hemos recuperado casi toda la vida Voy a tirarme un chutito de agua ¿Cuánta Hambre tenemos? Voy a comer esto Y luego me comeré una perita ¿La perita que me da? Me reduce la sed Mi inmunidad Bueno, la perita, claro Porque tiene agua Está rica la pera Me encanta la pera Otro lingote de hierro Lo que no entiendo Es por qué no se stackean ¿Sabéis? ¿No deberían stackearse? Igual sería una buena mejora Para el juego Que los objetos iguales Stackearan Vale, puedo cargar a ti ¡Pum! Para tu casa, compañero Aquí, coronitas Dinerito Ok Pues creo que lo más sería Voy a aplicar aquí Ya no me quedan, ¿no? Acabo de gastármelo Ok Me como la pera también Y voy ya Perfecto Voy a tirar la paja esta A ver, lo suyo Realmente sería irme Descansar Guardar toda esta experiencia Podría ir incluso al campamento Vale, creo que Lo suyo sería ir al campamento Lo voy a hacer, ¿vale? Voy a ir al campamento Llamadme cobarde y lo que queráis Voy allí Duermo Y vuelvo Llamadme cobarde si queréis ¿Vale? Pero tengo He farmeado muchísima experiencia He limpiado todo el piso 1 Y Creo que si no salgo de la partida Y vuelvo a entrar No se respawnean los enemigos ¿Vale? Se mantiene esto así Así que ¿Cuánto me queda de misión? 5 días todavía, ¿no? 3 días Vale, pues Me da tiempo de sobra Tenemos que ir derecha, derecha, arriba No hay ninguno más cerca, ¿no? Vale, hay que ir full derecha, derecha, arriba Gente Además, si subo de nivel por el camino Eso que ganamos Y nos venimos aún más fuertes Para matar al ogro este Y ahora voy a seguir llamando ogro ¿Sabes? Hemos dicho que derecha, derecha, arriba, ¿no? Derecha, derecha, arriba Ok A ver si hay enemigos por aquí Sería la hostia Que hubiese enemigos por aquí Y así farmeamos el nivel 4 Que nos queda muy poquito Por cierto Debería serme más pequeño Donde estoy tapando la cámara No hay nada, pero No sé, igual me veo muy grande Igual se ve mi cabezote aquí muy grande Vale, derecha, derecha, arriba, ¿no? Mejor pecar Mejor pecar de cautos, chavales Llamadme cobarde si queréis Pum Vale, buena Eh... Me aplico un vendaje ¿Cuánto dura esto? Eso no durará mucho No dura mucho Me lo puedo permitir Porque además ahora Vengo aquí al... Al campamento No sé si estará lleno de enemigos Porque como esto lo hice Fue el primer campamento que me hice Puede que esté... Ahí está, a la derecha ¿Está lleno de enemigos? No No hay nadie Vale, no hay nadie Hay un montón de barriles ¿Estos barriles son nuevos? Un sorrete Me imagino que no habrá nada, ¿no? Porque esto lo saqueamos ya Pero no me acuerdo que hubiera tantos barriles Parece que sí Vale, pues a dormir Voy a dormir una hora No, una hora no Quiero que se haga de día Bueno, si da igual Es irrelevante Si nos vamos a meter en una mazmorra Eh... Partida guardada Perfecto Y tenemos 1041 experiencias Estamos a punto de level 4 O sea, voy... Voy en morfing Abajo Izquierda, izquierda Y volvemos al... Al castillo Vale, abajo Izquierda Estamos aquí Aquí Vale, pues la siguiente ya Había algo por la derecha No sé si era un ciervo o algo Un conejo A los animales salvajes Es mejor matarlos con arco Pero fallo muchísimo, ¿eh? No tengo ningún tipo de... De puntería con el arco He aprendido mucho del juego Buscando en internet, ¿vale? Estuve mirando en foros Foros de Steam Sobre todo Que es donde habla la gente del juego Y la gente daba consejos La gente te explicaba Qué hacer en los primeros pasos Y la verdad que... Se aprende mucho Si vas a lo loco En plan pechito al aire Te vas a comer tremenda... Poronga Así que es mejor tomarse las cosas con calma En este juego creo que es mejor tomarse las cosas con calma Como Dark Souls Mira, voy a llevarme esto Y si necesito espacio Ya lo voy vendiendo O sea, lo voy tirando Voy a llevarme esto también Vale Si necesito espacio lo tiro Pero es mejor que dejarlo ahí Es dinero, ¿sabes? Vale, piso 2 Hemos guardado Por lo cual no tengo ningún miedo Muy buena Coronas Una manzanita De hecho me la voy a comer, ¿eh? ¡Uh! Eso me lo va a comer también Un rábano ¡Pum! ¡Dámelo! Eh... Tengo una ganzúa No falles ¿Y ahora qué? Ah, vale Puedo atacar Vale Ya sé yo ¿Y ahora qué? ¡Uf! ¡Vaya hostia! ¡Madre! ¡Qué panice le he dado! Claro Me imagino que Tirar la puerta abajo A hostias Hace ruido Y llamará La atención ¿Ves? Ese tío creo que vino de aquí Este tío vino de aquí Porque esta puerta está abierta Pero vamos Joder No tengo más opciones Que tirarlo a hostias Porque me he quedado Me he quedado sin ganzúas ¿Quién venderá las ganzúas? El comerciante Dinero Vale Toma Ok Crude falquion Esta espada creo que es mejor que esto ¿Vale? Porque esta está como rota Vamos a ver si está rota 22 Y esta está como bien 270 Es que es mejor que la mía en todo Tiene menos probabilidad de bloqueo No tiene puntería Pero tiene probabilidad crítico Daño crítico Más daño a las partes del cuerpo Más daño Bueno, la misma armadura Ponga prendas en armadura Es que es mejor que la mía La mía es épica, ¿sabes? Mira, 29 Simplemente me reduce la cura Así, la puntería Pero vamos, hace mucho más daño ¿Tengo hambre? ¿Para comerme la manzanita? Sí Lo único que pierdo Pues eso 5% de puntería Que viene muy bien, ¿eh? Para no estar fallando cosas Aquí va a estar el boss, ¿no? Seguro Aquí no hay nada El boss igual está arriba ¿Qué es eso? Eh, queso de cabra Quesito de cabra Qué rico Quesito de cabra Quesito de cabra 20%, ¿eh? Uf Piel de ciervo, ¿no? Piel de ciervo Pues igual es mejor Si tiro esto Esto Y cojo la piel de ciervo Vale, más dinero Hostia, ahí viene el jefe Ese es el jefe, creo A ver Adal el malicioso Su puta madre Tiene dos habilidades Bueno, aquí empieza lo bueno, ¿eh? Al menos no viene nadie más Puedo cargar contra él Y empezar yo el daño El ataque De hecho lo voy a hacer Retrocedo Cuando se acerque le pego Pum ¿Cuánta vida le queda? 31% Si, lo tenemos muerto ya Lo tenemos muerto ya, coño Le hemos reventado la cabeza ¿Qué me ha dado? Ah, otro tónico de estos Para emborracharme Los lingotes de hierro Me los quiero quedar Me ha dado algo más Heavy club 72 de oro Le he reventado, tío Gracias Muchas gracias Pensé que se acababa Que era el final Me siento como la caca, ¿no? Me siento como basura Algo así Pero no es nada Realmente Limpia el camino De vuelta Y saldré Por mis propios medios Necesito descansar un poco Oh, y por cierto Wake it No sé qué es O whack it Me good But I managed to keep this Ah, vale Pero me las apañé Para guardar esto Toma Dale un buen uso Mi recompensa Es un trozo de queso Y un Y un pollo Mi recompensa Es un trozo de queso Y un pollo, tío No está mal Pero, coño Espera Espera algo mejor, tío Eh, voy a tirar extracto de hierba Me va a quedar el queso Bueno, no sé Es que la comida ya me sobra, ¿no? Quita, coño Extracto de hierba El extracto de hierba Me valdrá seguro Pues vamos a terminar de limpiar el piso Está por allá arriba ¿Cuánta experiencia nos dio el pavo este? Ah, darle el maldición 75 No está mal Era muy grande Tiene que aparecer un ogro Vale, pues vamos a romper esto Toma Toma Joder, como parto cabezas Chaval Vale ¿Qué es merch? Ah, no puedo abrir el cofre No tengo Nada, pues lo rompo Nah, qué pena No, no tenía para abrirlo No tenía ganzúas Espera ¿No hay trampas? No, no hay trampas Paja Uh, piel de lobo No puedo llevármela Bueno, de lobo De jabalí No tengo espacio, tío El juego necesita más espacio Uh Inkpot es jarrón, ¿no? Algo así Bueno, decoración Uh Vale, pues dejamos el extracto de hierbas Inkpot No sé Olla Cazuela Algo así, ¿no? Vale, conseguimos la recompensa Y ahora ¿Debería coger la siguiente? Es que me veo muy fuerte, eh En serio Me veo fuerte Me veo fuerte de narices Vámonos Me veo súper, súper fuerte O debería ir hacia Los otros puntos de interés ¿Cuántas zonas hay? Una Dos Tres Cuatro Cinco Ah, no Esto fue de donde salimos Cinco Seis Y dos pueblos La abadía fue de donde salimos Vale, pues estamos aquí Izquierda, izquierda Arriba Vamos al pueblo Vamos a recoger nuestra recompensa Antes de que pase el tiempo ¿Puedo cocinar algo aquí? Yo creo que no, ¿no? Solo cosas en... No Igual, puedo cocinar el queso, ¿sabes? Me hago casi un quesito asado de puta madre Que está muy rico El quesito asado Pero no puedo Ay, mi espaldita, gente Apóyate Apóyate, Jerry Apóyate Que estás cansado Izquierda Bueno, pues puede ser izquierda otra vez Y arriba No tengo ya ningún miedo A ningún enemigo que se me aparezca Hostia, espérate Que puedo cargar Al ciervo este Ahora puedo cargarle Si la consigo ver Toma Ay, me he equivocado Ah, lo he perdido de vista Vale, pues puedo cargarle a los animales ahora Espera, ¿dónde estoy? Arriba, ¿no? ¿Tú quieres arriba? ¿O a la izquierda? Tú, que me he perdido Un momento Creo que es a la izquierda ahora Eh, enemigos ¡Uh! No eres nadie para mí No sois nadie para mí ¿Cómo me los farmeo, eh? ¿Cómo me los farmeo? ¿Este es el pueblo? Sí, ¿no? Porque tenemos el camino en medio Sí, este es el pueblo Vale Oye, ¿tú qué vendes? ¿Tú quién eres? Nunca he hablado contigo Ah, no vendes nada No me interesa No me interesa, mujer Vale, a ver Eh, he escuchado algo interesante No sé qué Anything interesting I know this land No sé cuánto El alcohol Quizás se lo puedo vender mejor El tabernero, ¿verdad? A la frutera puedo venderle Imagino que Fruta Vale, voy a reparar las cosas Vamos a reparar 70 de... Joder Te arruinas reparando No me jodas Yo te imagino que te puedo vender las armas ¿Le vendo mi espada? ¿Le vendo mi espada o la guardo? Yo creo que es mejor guardarla, eh Vale, el herrero me daba 113 Por la cosa esa de oro Aquí está el peletero, ¿vale? Aquí, que tiene unas tijeras Dije un masito Dije un martillo Pero son unas tijeras A este tío le vendemos las pieles Él las compra bien Ups Vale, compra bien las pieles Ahora, esto lo quiero vender Esto también Esto lo quiero vender La comida me la voy a quedar Aunque se puede poner pocha ¿Cuánto le queda para ponerse pocha? Pocha, dos días Tres días Tres días Vale ¿Qué poco me da esto En comparación al otro? Eso se va a vender a la tabernera A ver A ver ¿Qué dice Manute? Un momento, eh Manute me ha ido a WhatsApp Vale Grande Manute Grande Manute Perdonad ¿Qué estás vendiendo? Vale, te puedo venderte 90 me da este Vale, este me compra mejor el alcohol Sin duda ¿Pero por qué no me compra esto también? 23 ¿Cuánto me ofreces tú? 90 23 ¿Quién me comprará mejor eso? Al borracho no le compréis nada Porque ese tío No tiene un puto duro Donde cae ese muerto, eh Bueno, el alcohol me lo compran mejor El otro lado Bueno, ¿cuánto ahora tenemos? 500 y pico Vale, voy a cobrar la recompensa I'm here for my reward Escucho Vale, he completado la misión Bien, no sé cuánto Puedo confiar en ti Toma, te lo has ganado ¡Hostias! 200 y pico de oro Vale No voy a coger aún la misión esa Sino voy a descansar primero Para no perder tiempo Vale ¿Cuánto hambre tengo? Vale, ahora cuando me levante Seguro de la siesta Me tomo algo que se esté poniendo malo 3 días Este 3 El pollito ese Que está poniendo pochete Voy a descansar Nada Una hora Simplemente para que se guarde la partida Bien Partida guardada Estamos a punto de level 4, ¿eh, papá? ¡Buuu! Y me veo muy OP Tenemos 21 de hambre 21% Eso era 30, ¿no? Vale Esperamos Voy a coger la siguiente misión Vamos a coger la siguiente misión Me siento poderoso A ver ¿Qué necesitas? Tengo algo de trabajo para ti Aquí hay algunos contratos Bandits Den La reliquia perdida ¿Cuál quieres escuchar? Eh... Bandits Den Este contrato es muy simple ¿Vale? Hay unas ruinas cerca del pueblo Bastión Nervus Se ofrecen unos contratos Bastión Nervus Un momento Bastión Nervus Es... Bastión Nervus Vale Moderado Vamos a hacerlo Vamos al Bastión Nervus, gente Y... Voy... Vamos a rellenar la cantimplora Que no lo he hecho Un poquito de agua La llenamos Y nos vamos Tengo comidas Tengo vendas Tengo cosillas Vámonos Tengo un montón de oro Mira, a este le va a comprar Una poción de vida Si tiene ¿Vale? Vamos a comprarle algo A este señor ¿Qué tienes? Tienes antitoxinas Tienes... A ver, vendas tengo Tengo una, dos, tres vendas Tengo pociones Tiene un guento De estos curativos Para estabilizar Eh... Ahí llevo un estabilizador De estos Esto se lo voy a vender Eso no lo quiero Un estabilizador Sanguijuelas Para las heridas ¿Me llevo unas Sanguijuelitas? Por si me hieren Me aumenta el dolor Pero puede estar bien Nah, así Ya está El estabilizador Por si me rompen algún brazo O algo Tenemos que ir... Estamos aquí, ¿no? Osbrook Uno, dos, tres Vale, todo hacia abajo No hay pérdida Todo para abajo Vamos, todo para abajo Tío, estoy muy viciado A este juego Este capítulo va a ser largo Seguramente Porque quiero hacer esta misión también Gente, estoy muy viciado A este juego Al principio me costó Muchísimo Pero muchísimo El poder... El empezar ¿Vale? El coger el ritmo No paraba de morir En serio, no paraba de morir ¿Yo qué está pasando? Lo intentaba, lo intentaba, lo intentaba Pero moría todo el rato Hasta que lo que hice fue Farmear Buscar objetos Reparar mis ítems Vender pieles y tal Y cuando subí a nivel 3 Fue donde empezamos lo bueno Uh, ¿y esto? ¿Qué nivel somos? El 25% de esto, ¿no? Bueno, voy a esperar el 30 Uh, ¿qué ha pasado aquí? ¿Hueso? ¿Hueso pélvico? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Y eso de qué es? Y estos huesos ¿Qué hago con ellos? Can be ground To burn dust Vale, puede ser reducido A polvo de hueso ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo reducimos A polvo de hueso? Diente de oro Algún mortero O algo Para machacar Esos huesos Ven aquí Ven aquí Ven aquí, serdete No llego No me deja cargar Cabrón Vale, aquí Pum Vale, no me ha dado nada Qué cabrón Vale, esto para abajo, ¿no? Estamos aquí Vale, la siguiente En la siguiente Ya Llegamos Ah, no ¿Hemos llegado ya? ¿Hemos llegado ya? Pensé que era la siguiente Qué fuerte es A verlo Tiene sangrado Tiene el parry Vale Es bastante fuerte 45 de experiencia Es bastante fuerte Ese tío No veo Vale, viene uno Un hechicero, parece ¿Dónde estamos? Madre Pergamino de identificación Y un báculo Vale, pues genial Queda ese Queda el tontito este Este creo que es mago, ¿eh? Wow, qué crítico le he metido Hostia, tengo que repararme esto, gente O si no me pongo este Nah, es una mierda, ¿no? Es que esto me está Entre paréntesis Menos dos de armadura A ver Si eso me lo quito Me mejora el armor o algo Es que las protecciones A ver Está hecho polvo el casco este No me protege nada De hecho, pierdo, ¿sabes? ¿Veis? Coste de energía 99% Ah, no, vale Gano Menos 5% Pero ¿quién me repara esto? Porque el herrero no lo repara Dinero Vale Va, pa' adentro Va, pa' adentro Coño ¿Puedo cargar? No me deja cargar Ahora sí Joder Coño Vale No hace falta que me vende nada Eso se me pasa ahora Ya está Y ahora simplemente puedo Tengo que matar al líder de los bandidos Y aquí simplemente, pues, descanso Esto lo mantengo Por si lo necesito después Hostia, creo que los enemigos aquí son mucho más fuertes, eh Voy a subir de nivel Ahora con el siguiente ¿Qué es eso? Vendas Mierda Tengo que tirarlo abajo Vale, trampas Piel de conejo Uy, se está matando el solo Vale, cargo Y subimos de nivel Tío, si ese escudo es mejor que el mío Monta una fiesta, ¿vale? Espera Dos de protección, al menos Poca retencia al fuego Poca retencia a la electricidad Más retencia al knock Más probabilidad de block Más poder de bloqueo Es mucho mejor que el mío Es mucho mejor que el mío Pero no puedo coger nada, eh Bueno, voy a tirar el báculo este Que es feísimo y no vale para nada Patata ¿Cómo voy de comida? Que no me he comido Uf, ya es 38 Comete esto y comete la patata A esto le quedan todavía Dos días Y tres días Fantástico Vamos a armar Otra patata Un tamper tengo 4% y la patata Como me ha saciado Ahora se me quitará Ah, agua Vale Eso es paja Basura, vamos Eso es carbón No sé si vale para algo el carbón, la verdad Uh, espérate Eh, fuerza y agilidad Y habilidades Creo que me voy a dar esta A ver Bueno, gloat Pasiva Requiere una espada y una mano Ok Los ataques con espada Tienen 5% de probabilidad de crítico Y 5% de daño de arma Por cada sangrado Que afecta al enemigo Uh Matar a un enemigo Con sangrado Reduce el cooldown De todas mis habilidades Un 50% Vale, pues esto se energiza muy bien con esta Que no se la he dado Vale, esto Fantástico Me imagino que necesitaré esto Para poder desbloquear las otras de abajo, verdad Por cierto No le he dado ninguna habilidad de escudo Ninguna Más droga Más alcohol Ninguna habilidad de escudo Estoy yendo full ofensivo Dinerito Vámonos, papitos Otra puerta Estamos a tope, eh Vale, que venga uno solo De uno en uno No hay prisa Pum Mierda, viene otro Vamos Vale, le quiteo Está sangrando, eh Ah, estoy sin energía, tío ¿Cuánta vida le queda? Le queda muy poquita Hostia, ha aguantado mucho, eh Vale, creo que me voy a ir Más bien Y voy a descansar fuera Necesito energía, eh Para poder seguir avanzando Más vendas Se las acabaré tirando Seguramente Vale, vamos Te voy a reventar, campeón Te voy a reventar Pum Uy, que mal he usado eso Vale Que mal he usado Uh, otro más Coño, ¿qué me ha hecho? Inmovilización Daga de bandido Vale, vamos a descansar Daga de bandido Me la quedo 170, eh Se vende Ya, hay un montón de peña aquí Vale, esto me lo como Puedo abrir espacio para algo Para esto Que lo acabaré vendiendo Seguramente ¿Qué es eso? Un pescadete Podemos cocinarlo El pescado, ¿verdad? Sí El pescado lo cocinamos Cuando podamos Creo que había una fogata Fuera, creo Zanahoria Comamos de 9% Vale Vale, un mago Bueno, no sé si es un mago Chicos, no sé si es un mago Toma, bola de fuego la cara Vamos a curarnos un poquito Ok Creo que antes de bajar Al siguiente piso Voy a esperar que se me curen Todas las lesiones ¿Vale? Para ir a tope de vida ¿Otra? ¿Más vendas de esas? Hay un enemigo ahí Espíritu ¿Este es el líder? No Vale, este es duro Porque tiene escudo, tío Mierda Bueno, me lo he bloqueado Joder Este tío era duro Vale, tomar Tira ahora abajo Escóndete Vale Vale, creo que debería Moverme un poquito por aquí Para que se me recuperen las ¿Sabes? Se me recupere la La vida máxima Vale Estos que llevan las armas Dos manos Son una putada Estos cabrones Doble crítico Otro más Tío, hay demasiados enemigos En este mapa Dios, lo que meto tú ¿Cuánto meto con el arma? 29 Vale, siguiente piso Eh, hacemos lo que hicimos En el En el episodio anterior Creo que va a ser lo que hice En el episodio anterior Gente Vale, asegurar todo lo que acabamos de hacer Porque estamos en Estamos aquí Creo que Sería conveniente O nada, vamos a terminar La gente va a echar un par de huevos Es que el jefe puede matarme Coño Estos son unos cabrones Vale Coño, que viene otro Y encima de escudo Hostia, que vienen más Vale No tengo energía ¿Otro más? ¿Me lo marco? No tengo energía, tío Me lo acabo de marcar demasiado Me lo acabo de marcar demasiado No puedo llevarme Nada, yo me voy, gente Lo siento He avanzado muchísimo ¿Cuánto me queda la misión? Cuatro días Nah Gente, hay que asegurar el avance Hay que asegurar el avance Bueno, podemos ir Ah, podemos ir aquí Podemos ir a este campamento Y dormimos ahí Lo que no lleva espacio Ya en el inventario Vamos mejor a este campamento No hace falta ir a la ciudad Hombre, la ciudad molaría Vamos a cocinar el pez Cook Vale Se me va a poner pocho Este pollo, creo Dos días Tres días ¿Cuánto tengo de comida? 23% Voy a comer eso, tío Derecha y abajo, ¿vale? Derecha y abajo Vale, derecha Y abajo ¡Vaya, coño! Sigue caminando Vale, derecha y abajo Y el campamento estaba Ya lo encontraremos Donde vea luz Está el campamento Donde vea... Creo que estaba por la derecha Hubo un campamento que me costó encontrar Estaba como por la esquina O algo así No, por ahí no De hecho, no creo ni que haya enemigos aquí Aquí está Vale, pues dormimos hasta... Yo qué sé Un par de horitas Vale, gente Vámonos Se ha guardado la partida Estamos a tope La vida máxima se nos está recuperando Pero no tenemos dolor de nada Arriba izquierda, ¿no? ¿Y esta niebla? Imagina que sea un vampiro o algo En las tormentas pueden caer rayos Estaba yo antes farmeando fuera de esto, ¿no? Grabando por mi cuenta Jugando por mi cuenta Y había una tormenta Y están cayendo rayos, tío Y lo peor es que en la tormenta Te da un efecto negativo Que es empapado O sea, húmedo Si te cae un rayo Creo que te mata Porque te reduce la resistencia Como un 100% Igual te cae un rayo Y te vas al pozo, ¿eh? O sea, el pocete, ¿verdad? Vale, vamos Me siento fuerte Me siento súper fuerte Lo que no tengo es espacio para nada No tengo espacio para nada Vamos Vale, ¿dónde vamos? Vamos a abrir esa puerta Mírame, hay cosas aquí Este es el líder, creo, ¿no? Earl, el medicaster Dios, cuántas habilidades tiene Deseadme suerte He fallado Dios ¡Qué paliza! Venda Spirit Da casi identificar, ¿eh? Dirk Poppy Purs Creo que es una... De esto, ¿no? De dinero Purs, sí Vale Da casi identificar Purs ¿Qué es Poppy, gente? ¿Qué es eso de Poppy? A ver, voy a tirar esto Ah, vale ¿Y el otro qué es? Dirk 574 de oro ¿Por qué vale eso 574 de oro? ¿Una daga? Porque es la daga perfecta Tengo sed ¿Tú cómo? Merch Ah, vale Y esto puedo tirarlo, ¿no? Me lo va a quedar ¡Libro de piromancias, loco! ¡Libro de piromancias! Soy un poco retarde, ¿no? Por hablar así ¿Qué tiro, gente? A ver Primero, tengo que beber agua Tío A ver, cierra aquí Me voy a comerme esto El carbón No puedo tirar para la hostia, tío 10 de oro No puedo tanto Ah, bueno Puedo coger esto Identificar esto Coño, está maldita Maldición de Naumau 26% 26% de robo de vida No, drenaje de vida 5% de probabilidad De aumentar la El hambre Y la sed Cada turno Matar a los enemigos Reduce esta probabilidad Me ataca maldita, tú Leer He desbloqueado Tres magias Tres magias de fuego Ah, pero Uf De nivel 3 Tres magias de nivel 3 Me lo va a quedar, ¿no? Lo vendo Este no puedo abrirlo Así que Toca reventarlo Chavales Un zafiro Papito Vale Vamos a limpiar Este, ¿no? Ya que estamos aquí Lo limpiamos todo ¿Cuánta experiencia me dio este tío? Noventa Está bien No es gran cosa Pero está bien Dinerito 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 ¿Tienes que ahora me matan aquí? ¿Algún mindundi? Genier Bueno, vamos a limpiar Uy, ¿tú dónde has salido? ¿Tú quién eres? Turncoat ¿Qué tío es nuevo? No puedo huir Así en ningún lado ¿Quién era? Viene otro por ahí Tengo que curarme, ¿eh? Espera, espera Tengo que curarme No quiero pelearle con esta vida Ese tío era muy grande también, ¿no? Era un élite O algo El tío era muy grande O es que porque llevaba casco ¿Sabes? Ah, ya Se ha muerto Se ha muerto con la hemorragia Se ha muerto con la hemorragia, tú Más alcohol Un grial de plata O sea, un cáliz de plata Está bien Vale Tú, gente Me vais a decir que no he progresado bastante He progresado un montón Que seguramente en los episodios anteriores estaríais Madre mía, Heria Las cosas que estás haciendo Eres tontísimo Y ahora mira Dos misiones seguidas Soy un puto pro Vale, no hay trampas Ginerito Aquí no hay nadie, ¿no? Coño, sí que hay Toma Ven aquí Ven aquí, cabrón No eres nadie para mí No eres nadie Ah, por cierto Alguien me comentó que El juego tenía un mod Que era una traducción Voy a buscarlo luego, ¿eh? Y si funciona Lo ponemos al siguiente episodio Una patata Me la como Gracias Tío, las vendas estas caen Pero como si fuese agua de mayo, ¿eh? Pues nada Extracto de hierbas ¿Me lo puedo llevar? ¿Me cabe? Sí Vale, pues nada Vamos a por nuestra recompensa Y chapamos Casi una hora de episodio, ¿eh? Estoy muy contento Estoy muy contento Hemos hecho dos contratos Guapísimo el episodio de hoy Y bueno Iba a decir a punto level 5 Pero aún nos queda un poco Pero sí que hemos mejorado Un 1,5 Si me deja darme Alguna habilidad de fuego ¿Nos deberíamos dar Una habilidad de fuego, gente? Para tener daño a distancia Agüita Yo creo que igual molaría Darnos alguna habilidad de fuego Vale, hemos dicho que tenemos que ir Todo para arriba Vale, todo para arriba Como voy de hambre 20% ¿Qué tengo yo de comida aquí todavía? Tengo Esto nada más El pescado, ¿eh? La voy a comer Tengo que ver a quién vender Todas esas cosas Pero ya lo haré luego Bueno, voy a hacerlo ahora He tenido una prisa Total, llevamos 5 Oh, eh, eh Una emboscada No sabéis con quién Os estáis metiendo De verdad que no lo sabéis No sabéis con quién Os estáis metiendo Loco No sabéis con quién Os estáis metiendo Lo siento por vosotros Esto vale 5 ¿Por qué guardo eso? Voy a coger el falquión este Que creo que vale Vale buen dinero, ¿no? 182 Un buen cambio No sabéis con quién Os estoy metiendo Que ya voy full up ¿Esto es un ataúd? Ah, claro En el ataúd Iban los huesos Claro ¿Y esto qué es? ¿El cadáver de El 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 esqueleto ¿De qué de un caballo? No sé ¿Veis? Este es el bufo Que os dije Shock resiste Menos 50% ¿Sabes? Me aumenta la resistencia Al fuego Pero Me reducerá el rayo Entonces yo creo que Si me tiran magia de rayo O me tiran un rayo Igual me revientan Por cierto Sí La vitalidad Solo te aumenta Un punto De vida Máximo No entiendo por qué Solo te aumenta uno Pero así funciona Vale A ti te puedo vender algo Te puedo vender el cáliz Me vas a dar una mierda Nada Te vendo un carajo A ti no te vendo nada Tú la raga Maldita esa OP ¿No? ¿Tengo pieles? Tengo la piel de conejo Vende la piel de conejo El peletero A la gerier Vale Vendemos la piel de conejo El peletero Eh Le puedo vender el escudo También ¿Le valdrá para algo? Es que sí Se lo vendo también ¿Qué más da? Si voy forrado Es que mira todo lo que tengo ya Me está sobrando el oro En cuanto me reparé la armadura Ahora me sobra el oro A ver tú ¿Por cuánto me compras el zafiro? 245 35 9 50 29 245 Lo que me interesa vender realmente es el zafiro ¿Quién me dará una buena cantidad por el zafiro? A ti te vendo esto Te vendo esto Le voy a vender mi espada ¿Eh? 43 Pues tampoco vale tanto Los lingotes de hierro El alcohol se lo va a vender a la A la de la posada El diente de oro también O el que me dé más Y quiero vender esto ¿Cómo me das? 210 Pues se lo va a vender al comerciante Y esto también Y esto es por 50 Me lo compré por 50 ¿Hay alguno que me lo compre por más? Tracto de hierbas De aquí no quiero vender nada Y esto se lo voy a vender 18 Eh, voy a coger la recompensa primero Un momento, eh Voy a coger la recompensa primero No va a ser que se nos acabe el tiempo por algo Madre, me estoy forrando, tú La reliquia perdida es en el Darkened Creep ¿Vale? Darkened Creep Y la desaparición no sé qué Es en... ¡Ay, mierda! No vi... ¿Dónde era? Deepbolt Vale, y eso es Darkened Creep Esas son las que acabo de hacer Deathbolt es difícil Y Darkened Creep Difícil también Uf, yo creo que lo suyo va a ser Subir un poquito más de experiencia Chavales Antes de coger alguna de esas ¿Cómo lo veis? Igual sería conveniente Subir un poquito de experiencia 2000 de oro tengo aquí ¿Cuánto compras es esto? 15 me da esta Vale Esto no me lo compro Porque se ha quedado sin dinero La muchacha Vale, pues te lo vendo a ti 53 Y esto no sé quién vendérselo, eh Aparte del comerciante No sé quién venderle eso Voy a guardarlo Por si acaso Voy a mi camita Y aquí creo que tengo Aquí metí oro, ¿no? Ah, no, no metí oro aquí Pues 2000 Dios santo Cuánto dinero tengo Voy a meter esto aquí Vamos a ahorrar Y vamos a dormir Hasta el día siguiente Hasta las 10 de la mañana Pum, slip Vale, pues ya está, chavales Ah, no he reparado Tú, tú, tú Que no he reparado Ay, mi dinero Espérate, me estoy haciendo un lío Esto aquí Tú, que me estoy haciendo un lío, eh No he reparado Vamos a reparar Nuestro Nuestro equipamiento Reparar 43 78 Pum, pum Lo demás No sé cómo repararlo Así que Bueno, espérate ¿Le compramos cositas? 3000 1800 ¿Dónde vas? 1000 Son los mejores guantes Son los mejores guantes Que tienes, ¿no? Voy a comprar los guantes Creo Voy a comprar los guantes Voy a comprar el cinto Porque no hay mejor cinto Creo ¿Y esto cuánto cuesta? 1070 también Vale Bueno, me fundió todo el oro ¿Y esto cuánto costaba? 200 Para esto no me da Para esto no me da Esto lo guardo aquí Espérate, merch Jeje, ese calzacó vacío Vale, pues tú Ahora estoy poderoso Ahora, ¿no? Con esto Los guantes Quiero comprarme el cinto Y la rodela también ¿Cuánto costaba la rodela? La rodela costaba 400 Ah, no, pero la rodela Es un poco chusta, ¿no? Es mejor la mía, creo Pues quiero comprarme el cinto, gente 267 Bueno, ya conseguiré dinerito Vamos a descansar Oh, espérate Siempre hay algo que hacer En este videojuego Es increíble Vamos a beber agua Rellenar la cantimplora Y voy a volver a dormir Para que se guarde la partida Me siento ahora mismo Gigapoderoso Dormimos una horita Pum, parte aguardada Nos vemos, chavales Espero que os haya gustado el episodio Ha estado guapísimo Farmearé hasta nivel 6, creo Y seguiremos con las misiones, ¿vale? Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.